Y ahora vamos a aprovechar los datos que tenemos para hacer la curtosis. Que mide si una distribución es normalita, si es muy picúa o si es planita, planita, planita. ¿Vale? Si es normal, se llama mesocúrtica. ¿Meso viene de medio? Mesocúrtica. Si estamos en pinar, es leptocúrtica. Y si estamos en planar, es platicúrtica. Y tiene esta formulita tan bonita. ¿La mediana la he apuntado por ahí? La mediana sí, 3 por la mediana. Bueno, la curtosis es 0,5 por el tercer cuartil menos el primer cuartil partido. El noveno decil. Yo voy a poner el percentil 90 menos el percentil 10. Y aquí podría haber puesto percentil 75 menos percentil 25, que es lo mismo. Entonces hay que calcular los cuatro. Esto ya lo puedo borrar. Y vamos a calcular la medida que deja, lo voy a hacer con percentil. Voy a calcular percentil 25, que es la medida que deja por debajo el 25%. Entonces, miro el primero que se pasa del 25, que es este. ¿Vale? Vale. Entonces, el principio del intervalo es 5. Va a ser 5 más. Ahora, como es el primer cuartil, es 25. Sería 25 por n, que es el número de personas que hay. 10 partido 100. Menos la frecuencia acumulada anterior. De esta, que estamos de la fila de esta, la anterior. 1. Partido la frecuencia absoluta de este intervalo, que es 3. Por la amplitud del intervalo, que es de 10 a 5, 5. Y esto es. 2,5 menos 1. 1,5 partido 3. 0,5 por 5. 2,5 más 5. 7,5. Si digo 5 otra vez, me muero. 7,5. ¿Y los cuartiles? ¿Qué diferencia hay entre cálculares y un cuartil? No, que el cuartil, que se pone en otro. Aquí se pone el primer cuartil un cuarto, pero es que esto es lo mismo que un cuarto. Ah, claro. Es lo mismo. El 75. Pues busco el primero que se pasa de 75, que es este. Este es el que se pasa de 75. Cojo el límite inferior del intervalo, más 75 por n, que es 10, partido 100, menos la frecuencia acumulada anterior a este, que es 4. 4, partido la frecuencia de este, que es 4 también, por la amplitud del intervalo, 15 menos 10. Y esto es 7,5 menos 4, 3,5 partido 4, 7 octavos por 5, 35 octavos más 10, 14,375. Tiene que ser el 90 y el 10, ¿no? El 10 es especial. Te digo por qué. Porque aquí no tienes que buscar en el intervalo, aquí llega el 10%. Lo veo, ¿no? Entonces, el percentil 10 equivale a 5. Tú dirás, ¿por qué? Porque para llegar al 10% de la gente, que es 1, tiene entre 0 y 5. Entonces, el máximo que puede tener es 5. El percentil 10 es 5. Cuando coincide el número, se coge el extremo superior del intervalo. O sea, donde salta, porque justo aquí es donde salta. Ahora, en 90 no. En 90 aquí es el último. Y que hace la fórmula. E, el extremo inferior del intervalo, 15, más... Sería 90 por n, que es 10, partido 5. Menos la frecuencia acumulada anterior al último, que es 8. Partido el número de gente que hay, en este, que es 2. En este intervalo es 2, por la amplitud del intervalo, que es 20 menos 15. Y esto es 0,5 por 5, más 15, 17,5. Fíjate que el intervalo es 15-20. ¿Vale? Y es el 80%. Si tú repartes lo que queda, que es un 20%, hasta llegar a 90 queda un 10%. O sea, queda justo en la mitad del intervalo. Entonces, sustituimos. La curtosis es 0,5 por... Cuartil 3 sería este. 14,375 menos Q1, que es 7,5. Partido. P90, que es 17,5, menos 5. Y esto es 0,275. ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a ver. Si es platicúrtica, es decir, es plana. Dice si tiende a 0. Dice si tiende a 0. Es plana. Si es 0,25, es normal. Y si se acerca a 0,5, tiene pico. Entonces, está entre 0 y 0,5. Cuanto más se acerca a 0,5, más pico va a es. Cuanto más se acerca a 0, menos pico va a es. Y esta es un poquito pico va nada más. Porque vale 0,275. Un poquito nada más. Pero un poquito. O sea, en mesocúrtica se acerca más a mesocúrtica que a lectocúrtica. Y ya está. Un poquito más a mesocúrtica.